Raza muy buenos días, pues llegamos Medellín atrás, vamos rumbo a Guatapé, aquí en Antioquia, y vamos al santuario. ¿Qué tal Raza? Muy buenos días, pues ya nos encontramos aquí en la entrada de El Peñol. Nos encontramos entrando a la Piedra del Peñol, hemos llegado a la Piedra del Peñol, señores, señores. Señores, pues vamos bajando de aquí de la Piedra del Peñol, con esta hermosa vista que se encuentra a mano derecha. Y nos dirigimos hacia Guatapé. Raza, pues ya estamos aquí nuevamente y nos vamos a chingar en la Piedra del Peñol, ¿al estilo qué? Y no puedes alfaltar la salsa huasacata, que llaman la huasacata nosotros allá. Ahí está, listo. Pues llegamos a El Santuario, para mañana regresar a la ruta hacia Doradal. ¿Qué onda Raza? Muy buenas noches, pues estamos en El Santuario, con viejo Dubanei, ya listo para empezarlo a rayar en un ratito. Raza, muy buenos días, vamos saliendo de El Santuario, con carnalito Dubanei. Nos vemos. ¿Qué tal Raza? Muy buenos días, pues saliendo de Aguachica, vamos a Valledupar, para esa bellísima ruta que es La Guajira. ¿Qué onda Raza? Buenas tardes, pues estamos en Punto Seguro Santander, aquí con toda esta bola de cabrones que me encontré acá. Pues vamos, saludos. Aguachica, vamos con dirección de La Guajira y después de tanta lluvia, vemos otra vez el sol. Y agradecemos a nuestro padre porque nos permite disfrutar un día más de vida. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Raza, muy buenas tardes, pues ya nos encontramos en Valledupar, rumbo a La Guajira, bastante cansado, pero feliz, feliz y contento siempre con la bendición de Dios. Ahí vamos, ahí vamos para arriba, disfrutando de kilómetros y kilómetros. Tierra de la música del Vallenato, el clima es genial y bueno, seguimos conociendo este hermoso lugar, realmente bastante cálido, agradable. Bueno, está muy extrema la que estamos viendo, muy rumbo hacia Punta Gallinas, aquí, de Guanajuato. Pues vamos llegando al Cabo de la Vela Raza, en esta parte de Cérquica. Raza, excelente tarde, ya estamos en Cabo de la Vela aquí en La Guajira, entrando en la zona norte. El Cabo de la Vela Raza, en la zona norte, en Colombia, que es el Cabo de la Vela, y seguimos en este maravilloso lugar. Excelente tarde, pues ya estamos en Cabo de la Vela en Colombia, señoras, tupesas. Los invito a que conozcan la vuela, con Pedro el Escamoso. Ahí está, arra de saludotes. Vamos a pegarle la calca oficial a Pedrito acá, que ya está. A la toma. Estamos en Pilón de Azúcar, y este es un sitio sagrado del Cabo de la Vela, Guayu. Eso que se ve al mundo allá, es Pilón de Azúcar. Llegamos, gracias a Dios, aquí a las dunas, a Punta Gallinas, en Colombia, de León, Guanajuato, para el mundo chingado. Para Roque, de Mixtecas, León, Guanajuato, México, en parche conmemorativo, por haber logrado el gran reto de ir hasta Punta Gallinas, la punta más al norte de Sudamérica, ubicada en nuestro bello departamento, La Guajira, Colombia. No es todo el mundo que llega a este sitio por la diversidad del terreno. Encuentras arena, piedra, si te llueve, se complica el terreno, y él lo logró. Por ende, se lleva el parche del reto logrado. Excelente, no, muchas gracias. Con orgullo lo portaremos. Excelente, no, muchas gracias.